Buenas, hoy vamos a comentar las canciones del Benidorm Fest. Estoy escuchando una por una mientras voy haciendo las reacciones, ¿de acuerdo? No las había escuchado porque estaba con temas de curro y estaba con los musicales y tal. Bien, empezamos por María Pelae y Remitente. Muy buen tema, el tema está muy bien, es muy chulo que utilicen por ejemplo los synths y los vocoders, que son unos efectos para armonizar las voces y tal, en la segunda parte de la canción porque le otorga como mucha modernidad al flamenco. Pero, después de Blanca Paloma igual no creo que vayan a apostar por algo tan flamenco después de lo que vino a ser el hostiazo con el voto del público del año pasado, que la verdad que nos dejó un poquito a todos meh. Como tema me parece espectacular, como vídeo me parece la leche, ella canta estupendamente pero no la acabo de ver yendo a Eurovisión o ganando el periodo en un fest. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!